Un trabajo en conjunto que desarrolla el Ministerio de Agricultura y Ganadería con el CENASA, el Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales de la Universidad Nacional y otras instituciones, permite que los apicultores reciban constantes capacitaciones. En ese sentido, desde finales del año 2023, se cuenta con un apiario ubicado en la finca La Palmira del Icafé, en el sector de La Bonita, en Pérez Celedón. Es un modelo que les permite trabajar diferentes actividades de capacitación e investigación sobre la miel amarga y la enfermedad llamada mal de mayo. Acá en la finca La Palmira, que es administrada ahorita por el Icafé, tenemos un espacio donde tenemos un apiario, que lo que tiene es la finalidad de poder trabajar actividades de capacitación y de investigación, principalmente con dos temas muy importantes, que es la miel amarga, que es una afectación que están sufriendo los apicultores de nuestra zona, es una miel que realmente es amarga, no se puede comercializar, y otra enfermedad que se conoce acá como el mal de mayo, que la idea es investigar cuáles son las causas, cuáles son las posibles soluciones, y todo eso a través de esa articulación, ¿verdad?, y el apoyo en la parte de investigación del CINAT, que son especialistas que pues tienen toda la disposición de apoyarnos en este tema. ¿Hace cuánto tienen este proyecto aquí? Esto lo iniciamos, la comisión ya empezó como desde el 20-21, cuando todavía estaba una compañera que se llama Paola, que fue como la que dio esta iniciativa y la seguimos, pero ya la instalación aquí, el módulo, se dio en el año pasado, a finales del año pasado empezamos con 10 colmenas, y la hemos venido trabajando y queremos incrementar a 15. Lo que se busca es capacitar y reunir recursos de todas las instituciones sobre el mismo objetivo, ayudar a los apicultores y ayudar a las aveas como uno de los principales organismos proveedores o que garantizan seguridad alimentaria y garantizan mantenimiento de la biodiversidad de nuestro país, que nos caracteriza a eso precisamente. Y hay muchos productores y apicultores acá en la zona. Sí, claro, y vean, todas las convocatorias han sido de este tipo, más de 40 personas vienen, están muy interesados, y de hecho aquí estamos ya, metimos en investigación dos problemitas, una enfermedad que yo le llamo mal de mayo y un problema de la miel amarga, ya todo eso está en los laboratorios nuestros en proceso de investigación y vamos a ver qué sale, yo creo que va a salir cosas bonitas y muy interesantes. Se cuenta con 10 colmenas y la intención es incrementar a 15. Se hacen trabajos buenos de capacitación, tuvimos sesiones donde si hay que hacer alguna demostración de campo, toma de muestras para análisis de enfermedades o plagas, entonces los especialistas hacen toda la dinámica de cómo se toman esas muestras y también con los apicultores que conforman la comisión, pues le damos todo el manejo y asistencia, ¿verdad?, para nosotros ver si montamos proyectos de investigación en base a estas líneas que necesitamos atender. Realizamos una primer cosecha, obtuvimos por ahí de unos 30 galones, la finalidad es investigar porque mucha fue miel amarga y además utilizarla en actividades propias de la comisión. Lo que es miel amarga se consume, sin embargo el sabor no es el familiar que tenemos, entonces la idea es conocer cuál es la causa de esa particularidad, y ahí son las líneas donde el SINAT está trabajando bastante fuerte, porque hicimos una colecta de miel amarga de diversas zonas, entonces ellos están haciendo todo un análisis que es lo que poco a poco nos van presentando los avances y que es por eso, digamos, el interés de tener este pequeño módulo para desarrollar esos espacios. ¿Aquí más en la zona sur hay más módulos como este o es el único? De momento es el único que tenemos acá, que estamos trabajando de manera así articulada. ¿Pero digamos, en Pérez o en todas las zonas surs no hay más o solo este? Bueno, escuché que tienen la idea de montar uno por la zona de Zabalito, sin embargo el que ahorita está activo es el de acá. Estos modelos de desarrollo territorial están basados en tener un pequeño apiario para capacitar, de hecho en muchas de estas capacitaciones se va al apiario después de aquí. Ahora estamos finalizando el primer módulo que le llamamos apicultura de avanzada, porque los temas que se han tocado son de avanzada con especialistas de nuestro centro y ya lo estamos combinando hoy con entrega del certificado. Y vienen más módulos de capacitación, viene uno de aquí a diciembre que va a ser como más introductorio para apicultores nuevos, porque ya INDER, por ejemplo, tiene interés en ayudarnos a financiar a pequeños productores, porque a nivel nacional ya los apicultores se están haciendo así como a la edad mía, ya están a punto de jubilarse y no tenemos casas jóvenes, necesitamos, y el país como está, estamos importando más del, digamos, producimos como el 50-60% de nuestra miel, lo demás lo importamos, entonces imagínense. ¿Y en este módulo, cada cuánto se le da mantenimiento, cómo se trabaja? Bueno, eso es lo interesante, estos módulos funcionan cuando tenemos apicultores a cargo de ellos, y aquí tenemos apicultores que nos mantienen esos modelos, esos pequeños apiarios. En todo, hay apicultores, más las instituciones nos dan apoyo más que todo en la parte económica, que es lo que nos hace falta, pero lo que es mantenimiento, estos modelitos de apiarios son los apicultores, y con eso garantía que es un éxito. De esta manera se cuenta con un espacio para brindar de mejor manera las capacitaciones.